Cada día se despliegan acciones desde los consultorios médicos de la familia. En cada área de salud se resume la información y se adoptan las decisiones para resguardar el estado sanitario de los pobladores. Tenemos dos consejos populares, el Consejo Popular de Paraíso y el Consejo Popular de Pastorita. En ambos consejos populares se encuentran los consultorios médicos de la familia y centros de trabajo. Ahí estamos acompañados en la pesquisa que realizamos con los médicos y las enfermeras de cada uno de los consultorios, que son los líderes de cada consultorio médico de la familia. Y bueno, estamos acompañados con los estudiantes de la carrera de medicina, los profesores. La mayoría de la población acepta que nosotros podamos hacer la pesquisa todos los días, hasta nos dan las gracias muchas veces. Sobre todo nos dicen que nos cuidemos mucho porque ellos están preocupados también por nosotros, que estamos todos los días en contacto con esas personas. La encuesta va dirigida a identificar síntomas respiratorios, a controlar los grupos de riesgo. De la veracidad en los datos depende una respuesta eficaz. De ahí que se identifica la infección respiratoria aguda, el médico de la familia evalúa esa infección respiratoria. De ahí se le realiza una encuesta epidemiológica a ese paciente. Y si cumple los criterios para ser evaluado en la consulta de COVID que tenemos en nuestra área de salud, es evaluado y de ahí se toma conducta con el paciente. Si cumple los criterios para ser remitido o cumple los criterios del paciente para tener un ingreso domiciliario en la vivienda. En los 380 consultorios del territorio, labora un personal que conoce bien a sus pacientes y contribuye desde la confianza con la investigación epidemiológica en el control de foco. Se une a la pesquisa activa la encuesta virtual como elemento novedoso para frenar el contagio. La autopesquisa no sustituye para nada y nunca va a sustituir la pesquisa activa que hacen los estudiantes y el resto de los trabajadores de la salud. Pero sí hay que asumir la autopesquisa con toda la responsabilidad. Porque es importante que a través de la encuesta de la autopesquisa se informe realmente toda la información real que tiene el paciente. No informar datos falsos porque eso hace que nuestros médicos de familia tengan que ir a lugares donde realmente no hay pacientes enfermos y eso hace que pierdan mucho tiempo en su trabajo en la comunidad que es muchísimo en estos tiempos donde el papel del médico de familia es vital pero que esté realmente asumiendo la realidad de la epidemia. Responsabilidad, disciplina, aislamiento social, indispensable conjugación de comportamientos contra la COVID-19. Boris García Cuartero, Notizú.